Este es fuego, cingao, otra ola cingao, este es fuego. Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami. En la era del coronavirus, la era del coronavirus. La era de Biden y la era patria o muerte, patria y vida y patria y patria. Usted escoge cuál de las tres. Yo estuve en patria o muerte, nunca estuve en patria y vida, pero ahora estoy en patria y patria. El centro, ninguno de los dos. Sí, porque, no, no, pero ninguno de los dos. Patria y patria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da igual a la hora que usted esté mirando este video. Lo importante es que lo mire. Por favor, mírelo, compártalo. Suscríbase al canal, coño, suscríbase, que vamos para arriba. Ya, 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 ya. ¿Para qué te voy a decir? Tú sabes, aquí no piles locos que se ponen bravos cuando yo digo algo, esto, lo otro, se desuscribe, después vuelven a desuscribirse. Ya estamos para arriba de nuevo. No sé para qué lo dije, ahora vienen y se vuelven a desuscribir. Tú sabes que esta gente es un tanto, tanto loco, la gente es un tanto loco aquí. Yo digo lo que me da la gana, ¿no te gusta? No, 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 suscríbete. Pero nada, no, nada. Suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si puedes, si puedes, únase. Quiero pedirle perdón, quiero pedirle perdón a estas personas que en los últimos días se han estado uniendo. Pero yo con esta locura, con todas estas cosas que he estado pasando, no los he puesto. No se preocupen que más adelante, más adelante los pondré. De verdad, no tengo mucho tiempo, de verdad, tengo mucho trabajo, no tengo mucho tiempo, pero más adelante los pondré. Y quiero darle las gracias a todas esas personas que se están uniendo al canal. ¿Ok? Gracias, gracias, gracias. Ahora vamos a lo que venimos. Ay, Dios mío. A esta gente, a esta gente se comen sus propios hijos. Se comen sus propios hijos. ¿Por qué le digo esto? En el día de ayer, se reunieron en el Congreso, los mismos de siempre, ¿no? Los mismos payasos de siempre. Los mismos payasos de siempre. ¿Sabes? Cuando digo payaso, no lo digo por la paya. No, no, ella no. Ella es paya, no payaso. O sea, ¿acaso sería payasa, no payaso? ¿No entiendo? Pero no lo digo por ella, ¿sabes? Que se parece, que tiene un simil, pero no es lo mismo. No, no, no. Yo lo digo porque es los mismos payasos de siempre. Tú sabes. Y llevaron a uno de sus payasos principales, que es José Miguel Vivanco. Este que está aquí. José Miguel Vivanco, de Human Rights Rights, ese, tú sabes, de los derechos humanos. Pero esta vez, le salió con la verdad. José Miguel Vivanco es de Puentes de Amor. Es por la familia cubana. Es patria, patria, patria. Porque se los dijo. Y yo estoy seguro que José Miguel Vivanco no es consorte de la Itaura, ni consorte de Azcanel, ni consorte de Raúl, ni nada por el estilo. Pero él, que ha ido a abogar en otros lugares del mundo, para ver cómo joden al gobierno cubano y al pueblo cubano, porque tal vez te lo quieren en joder al pueblo cubano, porque saben, todos son cubanos. Tú sabes, siempre le dicen lo mismo. Oña Sere, mira así. Ok, en Cuba toda esta fula, pero qué hablar con el embargo. Vamos a tumbar en el, tumba, cuadra para tumbar en el embargo y después vemos qué hacemos. Y le cantó la jugada en la cara y él, a toda esa gente, se la cantó en su carota. En la carota se lo dijo. Oye, mira, yo he abogado muchísimos lugares del mundo por la taja de esta fula de los Castro y la taja fula de Azcanel y toda esa pila de onda. Pero cada vez que hablo, todo el mundo me dice, coño, que el embargo, que el embargo, que el embargo. Y tú dices, vamos a derrocar el embargo, vamos a quitar todas esas cosas y vámosle para arriba a la dictadura. Ay, Dios mío. Es que es la verdad. Esta gente no quieren, ellos no les interesa resolver el problema Cuba. Ellos quieren seguir en la misma baba, en la payasada. La misma payasada. Escucharse entre ellos, hablarse entre ellos. Y no quieren resolver, no les interesa. Es que en la vida real, muchos de ellos ya no son ni cubanos. Usted lo ha escuchado. Yo lo he escuchado hasta la saciedad. A mí no me interesa Cuba. Ya yo soy citizen United States. Yo soy ciudadano americano. Yo tenía que haber nacido en Massachusetts. Yo tenía que haber nacido en el Jarson. Quiere decir que ya no se sienten ni cubanos. Pero gracias a que haber nacido en Cuba, pudieron hacerse ciudadanos norteamericanos. Si hubiera nacido en México, si hubiera nacido en Salvador, o en Brasil, o en Francia, o en Alemania, o en Rusia, o en Angola, o en Etiopía, o en Japón. No hubieran podido hacerse ciudadanos norteamericanos. ¿Me entiendes? Hubieran entrado, sí. Hubieran pedido visa. Hubieran entrado aquí. Y si siquiera hubieran querido quedar, hubieran tenido que ser ilegales. Como los hay ilegales en este país de muchísimas partes del mundo. Tratar de haberse legalizado. ¿Sabrá Dios cómo? Haberse casado con un cubano. O haberse casado con una gringa. O con un gringo. ¿Tú sabes? Para que te dieran los papeles. Y al final, al cabo de los cinco años, te podías hacer ciudadano. Pero nada. Por eso le digo. Esta gente que no le importa a Cuba. Esta gente son yumas. Esta gente es la muelita. Ahorita mismo estaba conversando con un consorte. Un consorte de estos de los patribidas. De los patribidas de Miami. En Cuba él era patrio muerte. O probablemente no era nada. Vamos a poner que no era nada. Pero nunca dijo nada tampoco. Y ahora no. Él está encabronado. Él está encabronado. Coño. Que mira. Que no sé qué. Mis vacas. Que cómo él no concibe que haya tanta gente aquí. Y que ninguno vaya con una lancha. ¿Sabes por qué nadie va a ir en una lancha? Porque a ellos les pasa lo mismo que a ti. ¿Qué me pasa? No quieres perder la comodidad. Porque es muy fácil luchar con la boca. Es muy fácil poner la boca. Porque tú en Cuba. ¿Qué hiciste en Cuba alguna vez? No, yo. Yo me fui de Cuba. Porque a mí me sacaron de Cuba. Porque yo le dije a mi mamá. Que yo no quería pasar el servicio militar. Y esto y lo otro. Ay, bam, bam, bam. Pero nunca salí a la calle a protestar. Ay, bam. Nunca. No, 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 no. Lo mío era que yo no quería pasar el servicio militar. Ah, ok. Esos son los patribidas de Miami. Gente como él son los patribidas de Miami. Con su carro, con dos banderitas cubanas. Esos son los patribidas. Llegan aquí y por mucho tiempo nunca dijeron nada. Nunca dijeron nada. Siempre estuvieron callados. Iban a Cuba a ver a la familia. A coger jevita, a coger jevito. Tomar mojito a peso. Hasta ahora, como el lío de la pandemia. Que la pandemia tenía a todo el mundo enfermo. La pandemia tenía a todo el mundo traumatizado. Se metió a patribidas. Como está obstinado. Aquí todo el mundo está obstinado. Aquí todo el mundo está re jodido con todo este lío de la pandemia. El hacinamiento. Esto, lo otro. No poder salir. No poder viajar. Que si el tapabocas. Que si el no sé qué. Que todas esas cosas afectan al cerebro. Y los cubanos que no nos hacía falta nada en esta pandemia para estar afectados celebralmente. Y más, porque sí, los cubanos afectan celebralmente cuando llegan a Miami. Es una cosa que es... Yo creo que estamos afectados de nacimiento. Nosotros cuando estamos afectados de nacimiento. Pero cuando llegas a Miami como que te pones muy grave. Te pones muy grave. Yo no sé en qué parte de la gravedad estaré yo. Pero yo sí me doy cuenta que hay una pila de gente grave aquí. Que jamás y nunca. Jamás y nunca. Siempre fueron por la canalita. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Pimpón fuera? ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer. Un mal. Le iban por ir para allá. Obvídate de eso. La libreta. Un mal. Todo lo que había que hacer. Llegaron a Miami. Y lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Oye, esta gente no son disidentes ni tan siquiera con su esposa. Ni tan siquiera con su esposo. Su esposa le dice. Te lo digo por experiencia propia. Cuando tenía esposa. No, ese televisor no me gusta. Ah, ok, mami. Está bien, está bien. Oye, que ese sofá. No, mira, mami. El sofá que voy a comprar que si verde queda sabroso. No me gusta verde. Me gusta rojo. Ah, ok, mami. Mami. Está bien, también, también. Oye, mami. Que si mira que si. Vámonos para Camagüe. Vámonos para. Vamos por Nueva York. Dice, no, 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 no. Vámonos para Los Ángeles. Porque a mí me gustan Los Ángeles. Ok, mami, mami. Está bien. Así somos los cubanos. Nosotros no somos disidentes ni con nuestra propia pareja. Nosotros somos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a dejarme bobería ya. Serio. Tengo 47 años. Yo no soy estos chamaquitos que vienen a hablar mierda ahora. Que se ponen a hablar bobería. Subirse en el tren este a hablar bobería ahora. En serio, amor. A mí. A mí. El problema es que a ustedes no les gusta la verdad. A ustedes les gusta escucharse la mentira entre ustedes mismos. Entre ustedes mismos. Por eso se comieron ahora mismo. A José Miguel Vivanco se lo comieron. Porque no dijo lo que ustedes querían escuchar. Sí, sí, sí. Que había que tirar bombas. Que había que hacer esto. Que había que colcar a todo el mundo en Cuba. Y que había que meterlos presotados. Eso. Como no le dijo eso. Ya ustedes y José Miguel Vivanco es. Probablemente ya digan que José Miguel Vivanco tiene en la espalda un tatuaje de Che, Camilo y Fidel. Sí, porque ustedes son así. Ustedes no les sirven nada. Por eso no tienen amigos. No tienen. Tienen amigos temporal. Hasta que digan lo que a ustedes no les conviene. Y por eso a veces dicen por delante de ustedes lo que ustedes quieren escuchar. Pero cuando le dan la espalda. Le dan la espalda y no olviden de eso. Y por eso es que ustedes no funcionan. Porque ustedes se comen hasta sus propios hijos. Se los comen. Vamos a salir de los puntos de esto. Y vámonos para el punto principal. El más punto de todos los puntos. La yegua. La yegua cargada de botella del Otaola Singao. Otaola. Si tú te has pensado que yo te cogí miedo. Que yo te tengo miedo. Que yo te tengo. Usted es muy cingado. Usted es muy un perro cingado. Otaola. Para que tú te me vengas. Ah, que eres gracioso. Ya te digo. Te estoy esperando. Ya van a ser 15 días. Que estoy esperando. La policía. El DTI. La seguridad del estado. El FBI. La CIA. La contrainteligencia. No sé. Que me vengan a buscar. Tú reventado. Por culo. Otaola Singao. Usted es tremendo perro cingado. Y te la voy a montar hasta que me aburra. Usted es tremendo perro cingado. Tremendo perro descarada. Tremendo perro reventado. Esto no te va a faltar diario. Tu mensajito de Otaola Singao. Tú te has pensado que yo te tengo miedo a ti. Y a todos los cingados esos que te siguen a ti. Tú te has pensado eso. Si yo no estuviera miedo a usted. Yo estuviera gritando Patria y Vida. Cere. No te das cuenta que yo nunca he gritado aquí Patria y Vida. No me interesa gritar Patria y Vida. Nunca me he interesado estar en el trencito a usted. Porque ese es el tren más cobarde que hay. Yo siempre me he montado en el tren mío. En el tren que me sale de mi stolete. Usted es muy cingado. Usted lo que necesita es el cohete. Beber son ese por el culo. Para que se venga a hacer el... Ya te digo. Llego 15 días esperando la morronga esa de la policía. Que me va a venir a buscar. Que tú me vas a meter preso. Lo estoy esperando. ¿Qué estás esperando? Que me emborrache y me metan un DIY. Para tú decir que yo... Que yo me metiste preso tú. ¿O qué estás esperando? Que yo tengo un problema con alguien. Y le metan tres trompones. Me metan tres trompones a mí. Y me metan preso. Y tú decir que tú fuiste que me metiste preso. Eso es lo que tú estás esperando. O que venga un comepinga ese y le vacía el peine en la cabeza. Eso es lo que tú estás esperando. Vas a comer mierda, Ceres. Ya te digo. ¿Dónde está la policía que me venía a buscar? ¿Dónde está? Esto te iba a cambiar el nombre. Tú reventado por el culo. Usted es un reventado. Vamos a dejarnos aquí de pajarería, Ceres. Ponte para esto tú. Yo no te tengo miedo. Ni a ti, ni a ninguno de ustedes. Ya te digo. Si yo tuviera miedo, para mí era más fácil callarme la boca. Haberme callado la boca. Era más fácil. O hacer como hacen ustedes. Que se fueron con la corriente. Se fueron con la corriente. No, no me voy con la corriente. A mí me encanta nadar en contra de la corriente. Y que salga el sol por donde salga. Otavola Singao. Otavola Singao. Otavola Singao. Nos vemos a las dos y media, como siempre. Para seguirle dando por el culo al Otavola Singao y al viejo loco del mundo de Alcía. Que es otro, el mundo Singao. Igual, los dos. Las dos. Las dos. Ahora si quieres, échame la comunidad gay en sí. Me informa toda tu pajarería. Me informa todo lo que tú quieras. Yo no tengo culpa que tú seas tremendo perro maricón. Yo no tengo culpa de eso. Eso no es mi culpa. Yo te estoy ofendiendo. Yo te estoy ofendiendo. No estoy criticando. No estoy diciendo nada en contra de la comunidad gay. Si no es personalmente contigo. Que eres tremendo perro Singao y tremendo perro reventado por el culo. Que para ti a lo mejor eso no es una ofensa. Es normal. Y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Tú sabes, no tiene nada de malo. Yo lo miro como una ofensa hacia ti. No porque tú lo seas. A mí me da igual lo que tú seas. Yo sé quién tú eres. Un perro Singao. Otavola. Nos vemos. Para que este Singao por culo no me venga a mí a hacerse gracioso conmigo. Ya te digo. Esto es un punto hacer. Vamos. Vamos a dejar el puntico este. Para más tarde y para mañana dejar un poquitico más. Nos vemos. Dos y media. Dos y media como siempre. Dos y media. 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 Dos y media.